This album is dedicated to all the teachers that told me I never am out tonight Lois Young Billy 25 mudanzas, escribiendo mis alabanzas El nuevo de la escuela, mi depresión con los bullies no avanza Me recuperé y reflexioné, por eso yo en paz no descansan Escuchando a mami llorar, porque nos van a quitar el hogar Si estudios nos quitan el van, la casa no tiene agua ni luz El rosario es fosforescente, por eso es que veo la fucking crew Desde las 4 am, esperando el fucking autobús Pa' ir pa' la escuela, pa' la vida no hay snooze Tenía problemas de autoestima, la vida conmigo jugaba el grima Sin protección los problemas vamos pa' encima Sin abrigo en el cambio de clima, pa' el dolor no había morfina Jugando Vázquez la Marquesina, a los 6 ya estaba en la esquina Cogí consejos, me quedé viendo a Sina El hombre en la casa a los 9, dicen que la fe montañas mueve Jugando en las cunetas cuando llueve No hago esto solo por la colección de bienes Te pinto un cuadro perfecto en lo que te entretiene Mi deseo es el único que me mantiene Me aborrece tanto esfuerzo Termino un largo camino Y que hago un nuevo comienzo Pienso, pienso, si mi cabeza reviento Si después de lograrlo todo, todo se lo llevará al viento Y lo que hago deja a los demás, deja a los demás contentos Se inspiro en el intento, gastando miles de momentos Pa' conseguir mi fucking momento Mi positivismo opaca, la agonía que llevo por dentro Lo que tengo claro, es que soy el más cabrón desde el nacimiento Dos trabajos pa' apoyar a mi madre No recuerdo el rostro de mi padre Tengo seis llaves, pero ninguna puerta abre Vendiendo paletas, pa' mantener mi sueño estable Desde chocolate hasta cable No me interesa lo que ninguno hable Vivimos en una casa, de ocho mil pies cuadrados Después le pedíamos pon al vecino, al vecino de al lado La recibo a Barceloneta, a veces a pie pa'l trabajo Para tres días había que rendir, había que rendir el pan con ajo Champaña en fuente de agua, mi contable va a ser millonaria Hangueando con Bill Gates, curando enfermedades como malaria Jeff privado, comiendo, comiendo mucho caviar En lo que le chupo a la gemela, le chupo toda su área Pasaporte lleno de Francia, a las Islas Canarias Sin parar, sin parar, opciones tengo varias Para mi matarlo, son solo horas comunitarias Prende las luminarias, no echan pa'lante como bicicleta Bicicleta estacionaria Flow, es Sion Billy Dímelo Dani 21 Souls La childcare en fuente de una Le chupo de acción, no echan pa'lante como bicicleta Lo contigo Lo contigo Dos años Dos años Lo contigo Lo contigo Dímelo amor